¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Alguna idea? Hemos estado viviendo en una sociedad desde la revolución industrial en la que teníamos una grandísima cantidad de energía disponible y teníamos que invertir poca energía en conseguirla. Teníamos unos rendimientos energéticos muy grandes. De manera que teníamos un flujo energético muy grande que nos permitía tener sociedades tremendamente complejas en las cuales hacer un montón de cosas. Y estamos evolucionando de forma bastante más rápida de la que parece hacia sociedades que primero tienen una cantidad de energía disponible mucho menor, pues combustibles fósiles de menor calidad, renovables, otra serie de elementos que ya digo que dan una cantidad de energía neta bruta menor, pero además es que tenemos que emplear mucha más energía. De manera que la energía neta que nos queda a la sociedad es una energía mucho menor. Y menos energía neta disponible inevitablemente es menos complejidad social. Y menos complejidad social inevitablemente significa una reorganización y una reestructuración profunda de cómo ahora mismo estamos organizadas las sociedades. Bueno, por el nombre de Green New Deal realmente se conocen cosas que son bastante diferentes entre sí. Es una especie de contenedor en el que cabe un poco todo. Pero básicamente consiste en, o está inspirado en el New Deal del presidente Roosevelt en los años 30 del siglo XX, como respuesta a la Gran Depresión en los Estados Unidos, y un poco inspirado por ese, digamos, halo que tiene en la cultura política estadounidense, que aquello fue una política grandiosa y que solucionó muchísimos problemas, pues ahora se quiere subir a ese carro añadiendo el adjetivo de verde, que básicamente consiste en meter energías renovables. Es decir, es hacer una especie de mix de lo que fue aquel New Deal de Roosevelt con las energías renovables, la transacción energética, etc. Y parte un poco, así digamos, en su formato más conocido y más potente, más mediático, desde que lo propone una representante muy joven del Partido Demócrata estadounidense, que es Alexandria Ocasio-Cortez, que bueno, a partir de ese momento empieza un poco a ponerse de moda y el concepto, que realmente a nivel académico había nacido un poco antes, y lo han hecho suyo prácticamente pues todos los partidos socialdemócratas, buena parte de la izquierda en buena parte del mundo industrializado. Es una moda, es un marketing político, es algo que crean los lobbies, entre los lobbies de las grandes empresas capitalistas y los responsables de marketing de los partidos políticos, pues hacen una especie de mix de qué es lo que quiere oír cada uno de ellos y se lo venden al público así, con esa etiqueta, que no es más que una etiqueta que puede contener lo que cada uno quiera. Bueno, el alcance es muy diferente en función del Green New Deal en concreto. No puedes decir, bueno, todas las propuestas políticas, todos los programas que se engloban dentro de este lema tienen el mismo alcance, pero sí que hay algo en él, varias cosas que me parecen claves fundamentales en todos ellos, que las comparten todos ellos, y es que no se salen del capitalismo. Entonces al final son modelos de capitalismo verde, con su lado más o menos socialdemócrata, más o menos humano, de capitalismo con rostro humano, vestida de verde, bueno, pero bueno, entran dentro de eso del capitalismo verde, que el capitalismo verde es un imposible, es decir, si eres verde, si eres ecológico, no puedes estar constantemente creciendo, eso no lo soporta el ecosistema, un ecosistema que es finito, entonces, por tanto, es una incoherencia. Y eso me parece lo más grave, me parece que su alcance es absolutamente limitado, pero están limitados por un error de concepto, un error de diagnóstico, y si no diagnosticas bien lo que sucede, no puedes aplicar un tratamiento correcto a lo que está pasando, a tus políticas. Entonces, eso para empezar. Por otro lado, también tiene otro error de diagnóstico muy importante, que creo que es el hecho de que piensan que todavía es posible evitar el colapso de esta civilización. Al contrario que otro tipo de propuestas políticas que ya damos por descontado, que un cierto tipo de colapso va a haber, en el sentido de una reducción brusca de la complejidad de nuestras civilizaciones, que no es otra cosa, el colapso, es decir, no tiene por qué ser una tragedia, simplemente es una reducción muy rápida en términos históricos de la complejidad. Y no, el Green New Deal parte de que vamos a seguir creciendo, con otro tipo de crecimiento, más verde, más sostenible, vamos a generar muchos empleos, vamos a no dejar a nadie atrás, toda una serie de lugares comunes y dilemas que no están soportados para nada en nada científico, ni en ningún tipo de análisis, ni en ningún tipo de cálculo realista. Entonces, esto tiene unas conclusiones o unas implicaciones muy importantes. En primer lugar, que eso dispara la desigualdad. Ya no solo a nivel internacional, es decir, bueno, nosotros vamos a acaparar todo el litio, todos los minerales raros, vamos a hacer todos los paneles solares posibles, vamos a tener todo tipo de energías renovables, ultramodernas, acaparando los últimos recursos, que no van a llegar para los países más desfavorecidos. Entonces es injusto a ese nivel, es decir, queremos hacer nosotros la transición a costa de los demás países. Y al mismo tiempo es injusto a nivel interno, porque esto es una advertencia que surge de modelos científicos, a medida que tú dedicas más recursos y más energía a mantener tu nivel de complejidad, porque no aceptas que vas a colapsar y entonces quieres tener lo mismo que tienes ahora, las mismas industrias, los mismos servicios, el mismo nivel de desplazamientos, el mismo nivel de lujos, de cosas que tienes a tu disposición en cualquier ciudad, como no quieres aceptar que eso se tiene que reducir, entonces intentas mantener eso a base de meterle mucha energía a la transformación del sistema energético. ¿Eso qué pasa? Al tener limitada la energía por el final de las energías fósiles, obliga a que tengas que detraer energía de otras cosas, y esas otras cosas que son servicios sociales básicos, o la alimentación, o cosas que van a llevar a que, sobre todo a las clases más bajas y las clases medias, acaben careciendo de muchísimas cosas. El coche eléctrico puede ser un ejemplo muy claro de todo esto. Nos empeñamos en que tiene que haber coches eléctricos, en que tiene que haber una movilidad privada eléctrica, con lo cual al final vamos a acabar con unos pocos coches eléctricos, vale, pero ¿para quién? Para unas élites, porque el dinero y los recursos y la energía y el litio que necesitábamos para tener autobuses eléctricos para todos, o bicicletas eléctricas para todos, o para tener simplemente trenes de cercanía que se puedan mover con la electricidad, nos los hemos gastado en intentar mantener un nivel mucho más alto de complejidad, pensando o justificando que iba a ser para todos, pero realmente yo creo que mucha gente que defiende este tipo de estrategias sabe que eso lo va a ser para unas élites, pero mientras la tengan para ellos. Otra cuestión problemática acerca del alcance del Green New Deal es que no aborda el problema fundamental que tenemos, que es que no aborda la falta de resiliencia. Tú ves los planes de todo lo que se propone hacer con el Green New Deal, da igual que cojan los planes del Partido Demócrata estadounidense, que de los partidos socialdemócratas europeos, y no aparece la palabra resiliencia prácticamente por ningún sitio. Es decir, realmente es el problema que tenemos, que no somos resilientes, nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar con un cambio climático muy caótico que nos va a afectar por todas partes, la biodiversidad nos va a traer pandemias, nos va a traer problemas con el suelo fértil, con el agua botable, con un montón de cosas, y ante todo eso, ¿dónde está la reconstrucción de la resiliencia? Por ningún lado. Y tampoco aborda el problema cultural, es decir, tenemos que hacer un gran cambio cultural, tenemos que transformar los valores de una sociedad que estaba creciendo constantemente, de un individualismo atroz, de no necesito a nadie porque tengo de todo en el mercado, porque si no lo tengo en el mercado, el estado del bienestar me lo va a dar todo, y ahora tenemos que cambiar a otro tipo de cultura, más de reconocer nuestra interdependencia, más de poner en el centro la vida, los cuidados, nuestra integración en los ecosistemas, ese cambio cultural, ¿dónde aparece? En los planes del Green New Deal, tampoco aparece. ¿Esto dónde lo podemos percibir? Es decir, coges cualquier programa vestido bajo la etiqueta del Green New Deal, ¿y qué tipo de medidas encuentras? Son 100% medidas tecnológicas, que si tal tecnología, que si el hidrógeno verde, que si la energía fotovoltaica, que si nuevos materiales, que si bioplásticos, que si sustitución de... No, o sea, ¿dónde está el problema cultural? ¿Dónde está el abordar el cambio de valores? Es la cuestión ética. Es entrar un poco en la misma dinámica que Joseph Tainter, que es uno de los principales académicos que ha estudiado los colapsos a lo largo de la historia, pues saca un poco como lugar común, como factor que lleva al colapso de muchas civilizaciones, es que entran en la trampa de la complejidad, que básicamente es una sociedad tiene un problema y como dispone de muchos recursos, lo soluciona haciendo algo más complejo. Por ejemplo, tienes una sequía, vamos a hacer una irrigación, vamos a hacer un montón de acequias, un montón de acueductos, vamos a traer el agua de muchísima distancia, vamos a meter ahí muchísima energía, muchísima mano de obra, muchísimo dinero, y vamos a solucionar ese problema. ¿Qué has hecho? Tienes un sistema más complejo, un sistema agrícola más complejo, menos resiliente, pero bueno, te va funcionando, ¿no? Cuando de repente tienes el problema de que los acueductos tal, se bloquean tal, bueno, pues metes más energía en hacerlos de otra manera mejor, o inventas bombas, o inventas, empiezas a profundizar más en los pozos, y entonces te empiezas a meter, y eso lo podemos aplicar a cualquier problema civilizatorio, y las civilizaciones empiezan en esa dinámica, y las suelen ir muy bien, hasta que se topan con el límite de los rendimientos marginales decrecientes de cada nuevo aumento de la complejidad. Llega un momento en el que tienes que aumentar tantísima la complejidad, con muchísima energía, para obtener muy poquito rendimiento, para solucionar muy poco y crear nuevos problemas que tienes que solucionar, y ya llega un momento en el que ya no puedes aumentar más la complejidad. Y ahora mismo nuestra civilización está en ese momento, y no lo queremos reconocer, porque estas soluciones como el Green New Deal, lo que nos intentan hacer es más complejos, más digitales, más avanzados, más modernos, sin darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, simplificar, y yo creo que su talón de Aquiles, su punto débil, que ni siquiera sus propios defensores se pueden escabullir de él, es el hecho de que exige aumentar el extractivismo, porque como exige una inversión masiva en aumentar las energías renovables para mantener, no las energías renovables porque, a ver, los partidarios, las personas partidarias del decrecimiento no estamos en contra de las energías renovables, pero a ver, primero veamos cuántas necesitamos, de qué tipo y para hacer qué. Si tú simplemente intentas meter energías renovables para seguir haciendo lo mismo que venías haciendo con petróleo, con gas natural y con carbón, ahora lo que te lleva es a multiplicar por un nivel brutal el extractivismo, porque necesitas mucho más material, mucha más energía, para poner en marcha unas energías renovables que ni siquiera así van a conseguir suplir, pero como tú lo intentas, multiplicas ese tipo de proyectos a una escala masiva, extrayendo, pues, lógicamente, muchísimos minerales, son muy intensivas, las modernas renovables son muy intensivas en energía fósil, mucha de ellas, y en materiales, que además, como tienen una vida muy breve, es decir, un panel solar a los 25 años, como mucho, lo tienes que volver a cambiar, con lo cual tienes que volver a extraer el silicio de las minas, a depurarlo, a quemar combustibles fósiles en todo el proceso, etcétera, etcétera, pues al final estás en un nivel de extractivismo muy grande. Y eso no solamente es un problema desde el punto de vista de neocolonialismo, es decir, porque muchas veces esos minerales necesarios están en países del sur, sino que también aquí, y lo podemos ver clarísimamente, por ejemplo, en casos como el de la mina de litio a las puertas de Cáceres, es decir, a la gente ya le están llegando las consecuencias de apostar por eso, las vamos a tener a la puerta de casa, no solamente, bueno, lo estamos haciendo a costa de los africanos, o de otra implicación, que, claro, al no tocar la cuestión del capitalismo y del crecimiento perpetuo, que es una cosa lleva a la otra, entonces le está dando una prórroga, está dándole como un balón de oxígeno cuando realmente está en sus extractores y lo que cabría hacer es darle la puntilla, decir, bueno, ahora está en su momento peor, ahora tenemos la ciencia de nuestro lado, ya no se trata solo de que Marx o Engels o Bakunin nos digan que el capitalismo es atroz y que es mejor y la emancipación mediante la socialización de los medios de producción, no, es que ahora nos jugamos la supervivencia y en lugar de aprovechar eso, no, le estamos dando un balón de oxígeno, una prórroga extra al capitalismo, eso me parece terrible y, por supuesto, ya desde el punto de vista ético, no solamente sincrónico, es decir, con nuestros congéneres y con el resto de la biosfera, también implica robarles el futuro a nuestras hijas, a nuestros nietos y al resto de seres vivos de la biosfera. La Cuarta Revolución Industrial es una propuesta de narrativa para el futuro que tiene que ver con toda esta historia de que el futuro va a estar super tecnologizado, hiper robotizado y tiene que ver con aquellas historias sobre el futuro que se contaban en los años 50 del siglo XX, pero digamos que adaptado a lo que serían ahora las necesidades de tener algo que parezca sostenible. Entonces, estamos todavía en esta fase muy de ensoñación con ella, está muy basada, como decía antes, en el tecnooptimismo y resulta problemática porque no tiene en cuenta los límites del planeta en el que vivimos, no tiene en cuenta que toda esta tecnologización que al estar conectada con lo cibernético puede parecer que es inmaterial, en realidad tiene una base muy importante en toda una serie de materiales que son no renovables y que son finitos, que necesitan sacarse de minas y que terminan en vertederos y que por tanto tienen un metabolismo al que tenemos que atender porque si no es algo que a la vez no se va a poder universalizar y que no se va a poder mantener más que en el cortísimo plazo. La cuarta revolución industrial, al basarse en una tecnologización, en una digitalización que depende necesariamente de una gran cantidad de recursos no renovables, va a tener que distribuirlos de alguna manera y en un sistema de mercado como en el que vivimos, lo que va a ocurrir es que van a ir aquellos que puedan pagar más por esos materiales que son finitos, con la particularidad además de que muchas de las personas que van a necesitar estos materiales aún no han nacido porque cuando estamos hablando del reparto de estos materiales también estamos hablando del reparto con las generaciones futuras. Entonces, cuanto más se potencie ahora esta tecnologización, cuanto más se potencie este uso de materiales no renovables, más van a estar agotados o degradados para todas las generaciones que tienen que venir después. Entonces, el impacto socioeconómico que puede haber es tanto que ahora haya mucha gente que se quede fuera de todas estas propuestas como que en el futuro se encuentren unos recursos naturales mucho más degradados a la hora de hacer frente a las necesidades que puedan tener. La Agenda 2030 y los ODS son como un plan de acción que ha generado las Naciones Unidas en el año 2015 y que representa la continuidad de lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio y que pretendían reducir o luchar contra la pobreza, o sea, por la erradicación de la pobreza, también el acceso a bienes básicos para la vida de una parte de la población, una gran parte de la población que no accede a ellos y también reducir la discriminación y la violencia contra la mujer, entre otros objetivos. Digamos que esa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS son una continuación de esa agenda que tenían las Naciones Unidas y tiene unos objetivos similares incorporando la crisis ecológica. Es tan evidente los graves efectos que tiene la crisis ecológica a través del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas, tan evidente que hay una cada vez mayor presión social para que los gobiernos tomen decisiones para luchar contra esa crisis ecológica, de manera que necesariamente se han tenido que incluir en la Agenda Internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos que son muy similares a esa lucha contra la pobreza, a la protección de los ecosistemas, a la lucha contra la discriminación de la mujer, siguen esas orientaciones. Eso sería un poco el contexto y el qué es esa Agenda 2030 y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo nuestra perspectiva, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible difícilmente pueden transformar ese sistema de dominación múltiple, esas relaciones de poder que están dando lugar a la desigualdad y difícilmente pueden abordar de manera rápida y de manera urgente lo que necesitamos que es frenar esa crisis ecológica. Y esto nosotros lo consideramos así porque se siguen basando en una serie de premisas que creemos que están en la raíz precisamente de esas desigualdades y en la raíz de la crisis ecológica. La Agenda 2030 y los ODS no cuestionan el crecimiento económico, de hecho lo sitúan en el centro, consideran que es fundamental el crecimiento económico para generar el desarrollo de todos los territorios, de todas las poblaciones y a partir de ahí poder incrementar el empleo, incrementar o mejorar indicadores económicos y sociales. Cuando consideramos que precisamente esa lógica del sistema económico lo que hace es precisamente perpetuar esas desigualdades y profundizar la crisis ecológica. Por otro lado, también consideran el sector privado y en concreto las empresas transnacionales como agentes de desarrollo y por lo tanto tienen que incorporarse a esa agenda internacional, tienen que ser los aliados que promuevan de la mano de los estados esas mejoras ambientales, sociales o de igualdad entre mujeres y hombres. Cuando vemos que la lógica que tienen las empresas transnacionales de maximizar el beneficio a partir de una serie de procesos de explotación laboral, territorial, de reducción de todo tipo de protección social o fiscal, pues precisamente no son agentes de la solución como se quieren presentar o actores para la solución de todos estos problemas, sino que están en la raíz de estos problemas. Ese planteamiento ya choca con una agenda real para una transformación que requiere la modificación completa del sistema. Y un ejemplo, por poner un ejemplo, en estos ODS sí se plantea reducir el consumo de hidrocarburos o se plantean hacer ciudades más sostenibles, se plantean cuestiones ambientales que mejorar, pero lo hacen a partir de la eficiencia, a partir de la tecnología, a partir de la adaptación, por ejemplo, al cambio climático, pero en ningún caso ponen en cuestión el modelo basado en los hidrocarburos. En ningún caso ponen en cuestión ese crecimiento económico, ponen en cuestión el comercio internacional, que el transporte es uno de los principales consumidores de hidrocarburos, ponen en cuestión un modelo energético dominado por esas empresas que van a seguir utilizando hidrocarburos. Entonces, si eso no lo pones en cuestión, si eso no lo pones en una situación central para su transformación, difícilmente podrás tener una lucha real y en los tiempos en los que necesitamos contra el cambio climático para frenar ese cambio climático. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al menos que no tienen un papel para transformar esas relaciones de poder, para poder reducir de manera orgánica y estructural las desigualdades que viven las mayorías sociales. Es verdad que pueden mejorar alguna población en algunos territorios la calidad de vida de determinada población. Hay un mayor compromiso por parte de los gobiernos en invertir en educación, en sanidad, en bienes básicos como el agua, eso es cierto, pero no está cambiando esas relaciones de poder. Se sigue basando en ese crecimiento económico, se sigue apostando por grandes proyectos, por el funcionamiento como agentes clave de desarrollo de las empresas transnacionales y por lo tanto, más allá de ciertas mejoras puntuales o determinadas poblaciones, el sistema mismo va a derivar en generar más desigualdades y en generar más destrucción ambiental por el propio funcionamiento, por la propia lógica de acumulación y extracción de la riqueza cada vez más concentrada en empresas transnacionales. Por ejemplo, también como un ejemplo que visualiza esa contradicción, como los ODS relacionados con la reducción de la discriminación o la desigualdad de la mujer, plantea el reconocimiento del trabajo de cuidados y la inversión en servicios públicos que aligeren esa carga doméstica, de trabajo doméstico de las mujeres, pues está contemplado en los ODS, pero difícilmente va a poder cambiarse esa lógica de la división sexual del trabajo cuando, por ejemplo, los estados subcontratan los servicios sociales o los servicios de cuidado a grandes constructoras, como por ejemplo aquí, constructoras como ACS, que lo que hacen es a mujeres que son las trabajadoras migrantes tener unos grados de explotación altísimos, entonces hacen unos trabajos domésticos, unos trabajos de cuidados en condiciones absolutamente precarias, y eso en el trabajo remunerado, porque luego tienes el otro trabajo no remunerado que a su vez tienen que llevar adelante estas mujeres que viven una elevada explotación laboral, con poca remuneración, con unas jornadas laborales a veces muy extensas, muy divididas a lo largo del día y que tienen que colar sus propios cuidados en los márgenes. Entonces, ¿cómo es ODS que plantea esto? Luego, ¿cómo se lleva a la realidad? Si lo que se hace es poner a la lógica de la mercantilización en trabajo remunerado de cuidados, y además marginar absolutamente otro tipo de trabajos. Creemos que esta agenda difícilmente puede ser la agenda de movimientos sociales con vocación de transformación ecosocial. Estos movimientos sociales lo que plantean es la confrontación precisamente a esos poderes, a los poderes empresariales y a los poderes estatales, la confrontación y el freno de la mercantilización de viernes, servicios y territorios. También plantean la construcción de alternativas con unas lógicas totalmente distintas a las del sistema capitalista, a las del crecimiento económico, sino más bien todo lo contrario, el poner la lógica más que en el crecimiento económico, en el cuidado de la vida de las personas sin el cuidado de los ecosistemas y la adaptación de todo ese sistema a esos límites biofísicos que tenemos del planeta y al cuidado de las personas. Entonces, cambia totalmente esa lógica, por lo tanto, no puede ser la agenda de esos movimientos sociales transformadores. Otra cosa es que lo vean como un instrumento que puedan utilizar, ya que es un compromiso internacional y tienen un mayor compromiso los gobiernos en cumplir ese tipo de agenda con esos objetivos, utilizar alguno de esos objetivos casi coyunturalmente o estratégicamente para ponerlo a favor de su lucha y pedir que se cumplan esos parámetros en función de esa transformación del modelo. Pero no quiere decir que esa agenda sea la agenda de las organizaciones y de los movimientos sociales. En relación a la agenda oficial a nivel internacional y los objetivos de desarrollo sostenible, del Pacto Verde Europeo y la Cuarta Revolución Industrial como conjunto de herramientas que esa agenda internacional acordada impulsa, en mi opinión, el problema de esta agenda, digamos que la parte positiva es que hay una intención de tener propósitos comunes, de tener objetivos que intentan tener un alcance a corto y a medio plazo y a largo plazo, que tratan de resolver problemas. Ahora, ¿cuál es el problema de esta agenda? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues a que no da respuesta a la verdadera causa de los síntomas a los que quiere dar respuesta. Digamos que el problema de base es un modelo socioeconómico, hegemónico, dominante, que es capitalista, que es ecocida, que es heteropatriarcal, racista, clasista, colonialista. Entonces, el problema es el modelo, ese modelo dominante que, de alguna manera, imprime todo, las políticas públicas, la forma en la que nos relacionamos, las posibilidades de los distintos territorios. Entonces, el problema es que esa agenda no da respuesta al modelo, al verdadero problema que es cambiar el modelo, sino que lo que hace es que, de alguna forma, pone algunos parches, trata de encontrar soluciones que, de alguna forma, no acaban de romper con el crecimiento económico, que es el paradigma dominante que está en el fondo también de todos estos problemas. Entonces, al final, es una agenda que no acaba de asumir los límites planetarios, los límites biofísicos, de alguna forma, no responde tampoco a las injusticias que ese modelo socioeconómico perpetúa y produce. Entonces, al final, es una agenda que no nos conduce, digamos, a la radicalidad de cambios que necesitamos a nivel global para poder enfrentar las múltiples crisis en las que estamos inmersos. A veces, cuando me preguntan por el escenario posterior al colapso, hay quien sugiere si se ajusta a la metáfora de una tercera guerra mundial. Yo respondo siempre que no. La metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias, dotadas de maquinarias militares importantes que pelean, que compiten entre sí. Yo estoy pensando más bien en un escenario neofeudal, en virtud del cual, en recintos geográficos probablemente muy próximos entre sí, se hagan valer circunstancias a menudo muy diferentes, de la mano de una secuela del proceso de desglobalización que creo acompañará al colapso. Y entre esas circunstancias diferentes, las que yo suelo analizar, porque creo que tienen una riqueza particular, subrayo que no son las únicas, son las que aportan los movimientos por la transición ecosocial de un lado y el ecofascismo por el otro. Yo entiendo que la palabra ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordar, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, el libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI en tres signos de interrogación. La tesis general que defiende Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas, ¿por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros en virtud de un proyecto encaminado a reservar para las clases dirigentes del planeta los recursos escasos a través de un darwinismo social militarizado de un ecofascismo. Debo subrayar, en fin, que el ecofascismo no es en modo alguno un proyecto negacionista, parte de una identificación cruda de problemas como el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas, pero defiende la idea de que si la población del planeta se redujese a través de una marginación visible o, en su caso, del exterminio de buena parte de sus integrantes, muchos de esos problemas entrarían en una vía de aparente resolución. Gracias por ver el video.